En el playón de nuestro querido parque municipal Néstor Kirchner, en donde estamos realizando un encuentro de volei, otra fecha más en la cual cada uno de los profesores y profesoras que forman el sistema educativo buscan que los pibes, las pibas, puedan tener su espacio en el cual puedan desarrollar una competencia, puedan desarrollar sus habilidades que practican en la semana. Seguimos trabajando para que el deporte sea una herramienta de inclusión, que sea una política de Estado y estos son los resultados. Las escuelas que participan necesitaban también un espacio donde ellos puedan desarrollar el deporte en su totalidad, así que la municipalidad nos da todo el apoyo, brindándonos el predio, los materiales, el sonido. Es muy bueno que el municipio no haya esta oportunidad de poder acá demostrar el talento que tenemos las diferentes escuelas, lo veo muy bien. La verdad que somos privilegiados al tener la colonial, tenemos el playón, las canchas, y nos beneficia mucho el deporte, tanto lo que es el fútbol, el bóler, el básquet. Es una gran oportunidad para los chicos que quieren practicar volei y no pueden ir a un club. Los que hacen, no sé, fútbol, que es lo más común, les sirve para cambiar y tener otras experiencias con el deporte. Divertirnos con los chicos, con mis compañeros, con el grupo, es muy lindo. Encontrás a nueva gente y la pasas re bien.